Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina de casa. Hoy vamos a hacer una rica gelatina de monsaico con pocos ingredientes y muy fácil de hacer. Vamos a usar para las gratinas de agua, una de uva, de limón, de fresa, de piña. Para hacer la blanca, la gelatina blanca, que es la que vamos a hacer de monsaico, vamos a usar esta de Gary y voy a utilizar leche. Son pocos ingredientes. Vamos a preparar primero las gelatinas de agua. Vengan para acá. Vamos a preparar la gelatina de agua. Vamos a ponerle una taza. En cuanto empiece a hervir, le vamos a agregar la gelatina. Ahorita lo dejamos así, ¿sale? En cuanto empiece a hervir, le agregamos la gelatina. Toda. Movemos para disolverla. De hecho, viene en el instructivo de cómo hacer la gelatina. Lo disolvemos bien. Ya que está bien disuelta, apagamos. Seguimos moviendo. No hay grumos. Voy a agregar una taza de agua fría. En total son tres tazas de agua que le pongo. Lo movemos. Y ahorita lo vamos a poner en un refactario para que se empiece a enfriar. Lo agregamos. Y aquí ya tenemos listos los otros sabores. Este es el de piña, el de limón, el de fresa y el de burro. Ahora vamos a esperar a que se cuaje para ya, este, luego cortarlas en cuadrito y luego hacer la gelatina blanca. En cuanto ya se enfríen, las metemos al refrigerador hasta que cuajen, ¿sale? En un momento regresamos. Y bien, amigos, vamos a preparar la gelatina blanca. Recuerden que ya está, las gelatinas de colores están cuajando. Para la gelatina blanca lo voy a poner en este molde un poquito de aceite para que no se pegue. Vamos a poner así, lo desmonte. Y lo vamos a meter al congelador. Es para que no se pegue la gelatina, ¿sale? Es para que no se pegue la gelatina blanca. Esto es un litro, pero no lo voy a utilizar todo, es un cuarto. La leche ya está tibia, caliente. Le vamos a agregar la gelatina blanca. Y la vamos a revolver. Como pueden ver, ya está bien disuelta la gelatina. Apagamos la estufa. Y seguimos moviendo. Vamos a dejar que se enfríe un poco, porque está muy caliente. Para agregarle las gelatinas de colores y así no se deshagan las otras. Y mientras vamos a picar las otras gelatinas que ya están cuajadas. Vengan para acá. Y bien, amigos, seguimos cortando las gelatinas así, miren. Un cuarto así. Ya quedan los cuadritos hechos. Así como está acá, miren. Todos ya los corté. En este traste. O voy, como le digan a ustedes. Voy a agregar la gelatina roja. Voy a agregar la de uva. Para que se vayan inscribiendo. Voy a agregar la de piña. No le voy a agregar todas. Dice este, un litro, pero voy a agregar la mitad. O sea, prácticamente estoy utilizando mi delito. Porque es un litro de gelatina. Dije la tina blanca que voy a usar. Vamos a usar la de limón. Y lo mismo, la mitad. Se miren hermosos los colores, ¿verdad? Oye, mientras este se está enfriando. Mirad una larga. En cuanto esté fría, vamos a ponerle de molde que metimos al congelador. Se miren hermosa. Ahora para la Navidad queda perfecto. Son pocos ingredientes. Y beniciosos. Tenemos la cilatina blanca. La cilatina de colores. así la vamos a dejar hasta que cuaje en cuanto ya esté cuajada lo vamos a desmontar ya terminamos de hacer nuestras gelatinas se vieron dos con las recetas que le dimos ahora esta la vamos a posiciar y esta es para que muestre acá a la casa toda la noche se quedó en el refrigerador la voy a desmontar lo más nervioso este es para conejito y esto es para una amiga salió perfecta miren amigos que bonita se mira deliciosa quedaron riquísimas y si te gustó dale un like y suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video adiós adiós amigos y gracias por vernos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!